Nacimos para innovar y evolucionar el folclor Desde la ciudad imperial del Cusco, San Salvador Calca Folclor del pueblo, con la artista del pueblo La amorosa del sur Ya me llame, ahora no quiero Verónica Sí, Verónica Jumpi No tengas temor, sube el volumen de tu radio al máximo Porque aquí comienza El programa estelar de la radio Con la amorosa del sur Verónica Jumpi Quedaremos como amigos Hoy por hoy figura emblemática del folclor sureño Gracias a su carisma, juventud y humildad Quisiera irme lejos Ovacionada en los escenarios Ahora nos presenta todos sus éxitos y sus primicias exclusivas 2012 Música total Con su imponente marco musical Los hermanos Huaraca Van recorriendo por todo el Perú entero Abran paso Que aquí llegan los número uno del Perú Bienvenidos ¡Vivo de Vivo! ¡Vivo de Vivo! ¡Vivo de Vivo! ¡Vivo de Vivo! ¡Gracias!